Si quieres quítale tantito las penas, la ceniza, para la gente que viene al aire para arriba. Para que caliente más, tiene mucha ceniza, ¿no? Y ya cuando lo tapes, ¿cómo entra el aire? ¡Bravo! ¡Ay, santa de las viejitas, pero bonitas! ¡Sí! ¡Son los mejores! Estamos con Everardo, Magaña, con su familia, con su papá, con sus hermanos. Les vine a preparar un estofado de mariscos y unos tacos de pescado. Así es que ya vamos a empezar a pisar al estofado primero. A ver qué les parece. A ver qué tal. Ya hice la receta y yo la presumí que estaba bien buena. Ahora tiene que decir la gente que la prueba, ¿eh? A ver si. A ver si se la rijo, ¿no? Porque el buen vendedor nunca dice que está mal su producto. Ya me creo. Ahorita vamos a mirar. El rojo no hierve. El rojo no hierve. El rojo. La mantequilla. La mantequilla. La mantequilla. Le vamos a poner. Almeja de la que traje de La Paz. Cayo de H se lo conseguí aquí. Y pulpo. Y falta otro ingrediente del camarón. No, no. No, no. Que tal les pareció la lenguastia de hierro? Chulado. 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 Quiero decir que sí pinta para que esto quede bueno, ¿eh? No, no. Es chulado. Está bueno. Andale, amigo. Está chulado, ¿eh? Está chulado. Para echar a hilos. Aquí está baile. Y estamos en un rancho, rancho, a mi me critica que yo no soy de aquí, ese es un rancho de veras, ni modo que no digan que no, que tampoco, ¿verdad? Y ellos tienen todos los utensilios, miren, aquí vamos a poner lo que es para hacer los saquitos de pescado capeados estilo Ensenado, y el sazón de Ensenado me los traigo hasta acá, hasta la sierra, ahí está la sierra, ahí va, ahí va. Vamos a esperar que esto se derretara un rato para empezar a echar el mercurio. Y a ti no se nos dificulta aquí el asunto, ahí está, ahí está, ahí está el puro pelo, está el puro pelo, mira. Ah, mira, ya huele bonito esto, y nomás el sajo con mantequilla. No le elimino caso con alguna cosa, no se pula. No, 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 no. Ya está articulando, no, yo parecía que no estaba diciendo nada más. Y ahí están articulando. Y así ya está. ¿Tengo que grabar, Vuelve mañana? Ya me lo soy un pasadorón de lejos. Ya me pago para que no se me rompa la bicicleta. Ya nomás. Ahí va. Arrimate, hijo. Arrimate, para que vean aca los... Por lo que van a pelear. No te sientes a pelear, pero sí, no te sientes a pelear. Esto es muy lada. y este es el meru bueno porque es el que es de patita hay otro de su mujer y el sol de batalum ay, el olorcito, arrímate para acá arrímate para allá, para aquel lado que es la jada 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 ahí se pone un colorado medio entonado se pone un colorado es cierto es verdad, yo que sé ese mi papá cuando me miraba y esto es como camaroncito el pulpo está precocido ese dura mucho para coser ese ya está cosido yo lo quise agarrar así para rápido y para pronto pero eso no tiene ningún secreto porque el secreto está cuando tú lo cocinas acá y ya la almeja se coce rápido y el callo igual no ocupa casi nada primero se ponen los camarones que agarran su color y ya se le mienta todo esto en el fondo ¿es más rápido se ponen eso no? ¿sale? este es el camarón es rápido pero tiene que agarrar color antes de meter esto tiene que ponerse rojo todo todo color de hormiga andele mira no más qué hermosura ya están agarrando por lo así lo bueno que tienen aparezca los disquitos y todo eso así chulados yo otro día lo hice y se me tiraba todo un tartacito chiquito que tal rujo echarle cucharazo marisco no ocupas cocinarlo mas que con ajo y pimienta no ocupas mas, sea filete, sea pescado lo que sea, cuando haces un estofado ahorita le voy a hacer todo eso, porque ese estofado te ocupa mas mas sabor pero en realidad cualquier cosa que tu hagas un filete, nomas echarle ajo y pimienta y sal, no ocupa nada porque el marisco tiene su propio sabor, no ocupas llenarlo de tanto no, no ocupas mas ahi esta ya opa perico mira jajajaj y esas almejas de la paz esas almejas que encuentras aqui las almejas la langosta y las almejas es lo que yo toco ya los demás lo compro aqui no se preocupe no se preocupe usted por eso una vez al año y más de baño jajajaj y tengo que cuidarte porque si no se cuida queda mas cuida jajajaj pero puede comer no mata jajajaj si con una comida no pasa nada tiene que dar el gusto de probar le hace mas ya no se me dio pa la vaina no se me dio pa la vaina no se me dio pa la vaina esta de la madera asi esto no mas se avienta un como dicen un puntalito nada mas con los saquitos de pescado jajajajaj este no mas se avienta una tostadita y vamos a probarlo ya ya le entra con ganas pero ya gustandole se me asegura que a lo mejor se avienta una o dos o tres o cual jajajajajaj ya probandolo ah jajajajaj el pescado si quiere decir que esta devolado no? oh si es un pantaloneta ahi es lo mas que se ponga colgadito y es todo pero se ocupa que las tortillas esten listas como eso porque es para que se sirvan el taquito en caliente es que en realidad lo unico tardado para cocer es el el calamar y el pulpo eso si es lo unico todo lo mas se coge en caliente estas que se ven como cristalinos estas almejas estas es callu de hacha este es callu de hacha un callito sale la tomataria y todo lo que traigo sale bien es un diciembre ya que falta esto es un ingrediente bueno en los mariscos eh la salsa de soya es un ingrediente especial especial gracias 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 una salsa de mocajeta de soja mora chichilitos de soja mora una belleza la barbie queda ya esta abierta ya la abri yo la abri chulada la barbie ay dios jesús ya bien sale ay dios ay dios que chulaca muy emocionante mira que era como que tuviera espacio con papel claro que te vienes ay sobra para que espacio si 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 estuces haciendo agua a la salido o que? ya no mas quito bien sabroso ya que irba que reseque un poquito ya que va le pones a que esta chile viva ahi ya no ocupas que lo sienta acá y lo más es el jugo falta el marisquito falta lo mero mero y ahorita hay que preparar una tostadita ahorita está recibiendo eso falta que suerte todo en el Gorky también el Gorky el Gorky la puerca la puerca y va a empezar a soltar la pena porque ya lo que acaba de echar el Gorky el Gorky la pacadona aquí está haciendo el baño si, se aventó calabaza si, es que estaba haciendo porque estaba jugando pero los hace duros, duros como nos vamos a poner que pinta, bueno o no? buenazo se dice que no nos va a jugar para arranque va a ver para todo el patio si no nos vamos a llevar unos carreritos para allá ya regresamos con tonal espacio está chulada seguro? muy bueno pero digan si les pagué para que dijeran eso o no? no, nada de eso pero van a decir, ah les pagaste jajaja pero eso están diciendo que está bueno o los amenazaste o que van a decir ya si no me creen ya es un descaro de parte de ustedes que no me creen la gente pues que está mirando que digan que no no, lleguen ustedes lo que pasa es que no se levanta está andando a rato este solo se va a levantar vas a ver, deja que le llegue el hambre el caldito, el caldito déjalo que le llegue el hambre para que veas qué tal está Sergio? muy sabroso buenazo eso es botana, los taquitos está bueno los taquitos vas a mirar el caldito el caldito de hacha sabrosísimo en la uña de gato en la mero alto de la sierra de acá de casi colindando con Michoacán ¿qué colinda aquí en Michoacán cerquitas? Santa María del Oro Santa María del Oro cerquititas, ¿cuánto haces de aquí en Santa María? una hora veinti pero porque es brecha por eso se hace una hora pero estás cerquitas cerquitas está bueno, ¿vale o qué? si le hago para hacer videos para YouTube o no? no mi mamá está bien gravito anda enojada Sergio diga la verdad, mejor yo ahorita que están las tortillas me voy a echar un taquito de salsa porque me encanta la zarzamora no, no, no no, no, ustedes lleguen yo me espero yo me espero los taquitos hey, para comer de estas no, tráimela, yo la caliento yo la caliento, nomás tráimela oh, aquí están, aquí están a probar el chile porque yo el chile sí quiero de zarzamora ¿se pasó la prueba para poner un restaurante o no? la neta está buenísimo la verdad créeme que van a subir de volada y ese tipo de platillos no los venden los estofados no los venden en los restaurantes ese, no no sé por qué pero no lo venden en los restaurantes ese platillo el estofado no aquí pues, aquí no allá para la frontera sí es común que lo vendan a ver las mujeres porque son las que cocinan si está bueno o no ay, riquísimo ¿segura? si está bueno señora, si está bueno ¿segura? es el arroz también es el todo y faltan los taquitos, eh los de pescado eso ya está listo ya para que empiece a salir taquitos a morir, eh ya no manches, están listos con las tortillas, eh que bueno está déjalo todo y abro lo de ellos ¿alrededor? ¿alrededor? ¿alrededor o...? bueno, déjalo muevo de lugar ahí ¿alrededor? sí, déjalo muevo, déjalo muevo déjalo muevo déjalo muevo y... y ahí, ahí, ahí ahí está era trapa a estarico ¡ay! ¿casi están? van a salir, van a salir todos los que estén acá nos traen están muchos tacos, son muy rendidores este tipo de tacos déjalo todo mmm mmm ¡cara bueno, eh! ¡cara bueno, eh! no, espérate, que le haces todo el mergulje la tortilla, la mayonesa hay mayonesa, no te quieman de por nada sí, 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 hay que echarle mayonesa, tortilla la salsa bandera, hay que echarle... la salsa normal, el repollo, no lo vas a ver porque es un taco bien preparado, eh, no creas que... esa zona que van ahí ya está, ya está ya está tienen que estar a la vuelta y vuelta rápido ya está tapenlas en algo y los tacos ya van a empezar a volver a volar, eh no se sacan aluminio y lo mejor, si no se van a enfiar el aluminio se enfía nada no, no, no no, no, no no, 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 no el trabajo era que agarrara porque no vas agarrando no te vas abajo y por qué no por qué no 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 la mamá se ac börjar la puerta para ver si se enfriera poquito está la carienda no, pero que se enfriera más a la carienda sí no, no es fácil rápedo la volada se puede dar sí, sí, sí que bien que tenés la volada caliente Arriba de aquí, ¿no? Arriba de aquí, ¿no? ¿Eh? Ándale. 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 Bayonesa, la tortilla, y ya le echan los hermanos abajo. Sí, parece un chorro de los que venden agua. Un millón. Acerro. 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 El camarón les va a hacer de saber cuán es. ¿Quieres otra cosa para echarlo? Sí. Acerro. 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 ¿La cuchara no está de aquí? Acerro. Acerro. Esa, limón, y chile tomate o jitomate. ¿Este? Y eso. Ah, Pedrito. Nomás este vas a comer. No te ves un para probarlo. Me suerce, hijo. Sí, para que se lo toman a gusto, porque a lo hora de morder, las pernas trichas siempre lo... Sí, no es muy grueso. Ahí va a dejar el taco, va bien. Ya está saliendo. Deja la casa, eh. Déjame ese, y agarre ya el otro. Ustedes me dicen ahí cómo va. Ya lo hemos hecho otros poquitos y lo esperas. Está bueno. Tengo un taco. Es bueno, está grande como que ya no tiene apre. Órale, esta. Que a la madre de la tortura más tenemos un plato mayor. ¿Es que está bien? Sí, sí, sí. ¿Es que es muy? Es un chapaz, Lato. Yo he querido hacer un negocio de tacos. Yo quiero hacer un negocio de tacos. Yo quiero hacer un negocio de tacos. Aquí en Tamazuna, de tacos de pescado. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Se pueden traer por acá? Los tacos de pescado es lo que yo quiero hacer. No lo he hecho, pues no sé por qué, pero... Pero no... Me gusta cocinar. Mira, mira, ahí te va. Vete a ver el condito. El condito es un gato. Y me gusta mucho. Se le eche un poquito de todo. Creo que así. Y chile de tomate. Yo me eche, yo me eche el tomate. Me tengo que le echar esa cosa. ¿Se acabaron la sopia? La pena es que me estén sacando de aquí. Sí, para que se vayan rápido. Aquí hay todo. No, no, no. Que se acaben de esos, porque tienen que estar calientitos. Sí, el chile de... Agarren eso. Chulada. Agarren eso. Chulada. Agarren eso. Chulada. 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 Tiene algo para sacarle las... Las boronitas. Las boronitas, para que no se me caigan. No tiene de los que son como sedacitos. Chulada, mamá. Chulada, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. De ella. Sí. Y yo, porque si le dicen otra vez. No va a comer. Sí. Sí. Yo, porque ni idea de una cosa. No va a comer, pero, ojalá. A ver, aquí don Pedro, nos está enseñando la colección. Esa es plata, ¿eh? Plata, mira, sí. Sí, esa es plata. Plata pura, esta. Ay, esta no. Esta no. Esta es plata, esta. Esta también, ¿eh? Esta, sí. Está más blanca, esta, ¿eh? Esta no, esta se le pone el simán, se pega, te lo aseguro. A ver, ¿dice la ley? No. Esta sí dice la ley, esta se me dice que sí, dice la ley de plata. No, pero mi aparte tiene una pregunta de plata, plata, plata. Esta es plata, esta es plata. Esta es plata. Y esta está dudosa, esta sí es plata, la plata es opaca, ¿eh? Opaca, opaca. No, esta está dudosa, esta es plata, esta es plata. ¿Esta qué año es? ¿Tiene imán? Ahí te la, ahí te la. Puedo ver, sí. Ahí te la. No se le vea ni madre, tan vieja que está. Está viejísima. Sí. Pero es arro, lo que tiene. Este es arro, lo que tiene. ¿Cómo está? Es 981. Es 84, está. Oye, los de 50 centavos que tenía aquí, no hay ninguno. ¿Cómo está la de oro, que dice? o sepa la chingada es una chiquita espérate si ves que es esta no es oro blanco a ver este yo esta es de 1940 esa va a ser 5 centavos son 5 centavos esta de 1969 viejismo esta es pura plata es pura plata es pura plata es pura plata las otras no esta es plata es pura plata es pura que es de 100 pesos no esa es plata esa no se va a pegar ah y se pegó que es y esa es la que yo creía que era de plata no es plata esa es plata ande chiquito esas son las dos platas esas dos valen 500 eso no si le gerré le gerré bonito esta es pura vale 1500 no esa no es plata esa no es plata hija de la chispeada a ver esta se pega o no se pega no a ver esta a ver esta negra pobre si es pobre mira esta es la que te digo que es buena es la viejita de 5 centavos no 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 oro oro blanco es oro blanco y esta esta porque es bronce o plata digo bronce o cobre este día venía el abelito y venía una patada así de que pondría algo y que me fijo ese es bronce o cobre ese es oro blanco cuál esa si porque es blanco es blanco y ya que la levanto y que me la traigo que la limpio bien limpia porque no sabía nada estos del resplandor yo mire que de 1984 vale 5000 pesos y luego esta monadilla esta ¿ya no te sirve? si me sirve ese changuillo es reliquio también ese changu tiene siglos mi abuelito se me dice que este changu vale más que todo el puño en monedas ¿ya? jajajajaja jajaja 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 que perrón se jala yo pasé que iba a patinar hija de la gente patinó ¿qué es eso? no, tiene la doble yo pasé que iba a patinar como una chucha no, no, es que no te puedes parar no, no, es que no te puedes parar es que no va a salir es que te paraste prende la prendida llévate la prendida prendida dale así como ahí está ahí está no, no la prendes no, con el gran con el gran no, con el gran no, con el gran no va a prender dale con el gran nomás a prendarle con el otro no, no, es que no lo grabé con este mira que el cabrón trae la puerta también ahí prendela, ahí prendela devuélvete con la jabalina devuélvete tíralo, tíralo es para que le de un moladón y caiga hasta acá no, no, ahí no ahí no, ahí no se dice pararte no, no, no pero es que tú le ibas a dar acá lo mero feo, lo chato es que era por acá la avenida ahí prendela, ahí mero le dio miedo el güey no le des nada de gas, por eso no prende dale el gran hasta arriba, hasta arriba si no regresa le prende la bajadita si, mejor, ahí prende la embajada si, si te puedes ir para atrás si, solo no aguanto la mano si, si dale fuerza de la ruma dale por acá no, no, no te preocupes, nada está nuevo no, bate ya te sigue porra no, bebé, tu madre al bate ya no le vanté porque no, no, no te has ido hasta abajo sin red, no te vas a pedir no, no, no te vas a pedir aguasé porque ahí me van a ir derecho para arriba no ¡Ah! 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 Vean nomas que obres de carga Ayer, ¿verdad? Ayer, ¿verdad? Ayer, ¿verdad? Pero no he chupado No, esas chichonas, imagínense cuándo las va No, pues tenga pendiente, ¿verdad? ¿Cuándo las...? Sí Y no vaya a vestir Ahorita es cuándo más se ocupa No, pero la vaca es un burrito Ahorita la vaca, ahorita la huella Nomás que ubre se carga esa vaca Ahorita la va a querer hacer la luz, si no va a pesar de estar en una botella Sí Y dale Grande, grande la chichis de esa vaca Está en una botella, porque dijo que el becerito no va a chupar Va a chupar Es que hasta el becerito le duele No, como no Está pero que revienta de leche Tiene las patas poco a poquito No, como que la tiene muy, muy duras y grandes Sí Bonito el becerrito, hijo de la chintola Si Yo me tengo todo Ya sé que mis amigos tienen todo brama Ajá Ya he brincado para acá el cabrón Si, ¿verdad? Si, verdad Todo Si, el mandalón de arriba está abierto, ahí viene otro pecero de los que solté para allá Este es el mismo que se brincó ayer, ¿verdad? No, es otro. La garra no, no está muy grande. Necesito ablocarle tantito. Solamente hasta agarrarla para ordeñarle, está pesada la botella. ¿Puedes ir a ver una botella de pepsi o coca? Es como un malero. De alguna manera, Altavio, todo se pasa a ver. Sí. Ah, chiquita. No, ya no más esta. No, ya no dormí nada. Te hago la muela que no lo hace fuerte. ¿La muela? ¿Quién te le pintó ahí en el espejo? David. Ahí hay una muela. Sí. Toda la noche ahí estuve dando vueltas. Sí. ¿Todo así grabando esa vaca? Igual, pero dame un becerro acá arriba. Como que está caído. Como que está caída esa vaca. Y algo no puede salir de algo. No, no, no. No puede pasarse para acá, más bien. ¿No estará encerrada en la cuarta para que se haya brincado para dentro? No. ¿Ya vino este padre? No. No, las vacas llegaron solas. Entonces, háblale y dile que se venga. Pedrito no se ha levantado también. Esa vaca también está malo. Ya se levantó. Si te fijas, podría ver que vaca brama. Allá abajo, fíjate, en la casa donde tengo los gais todos. Fíjate, nomás que becerro está bramando ahí. Como que si tuviera... Si tuviera... Si tuviera este... Uy. Un repego en un poste de ahí en la esquinita y otra bolsa endereza. Bien. Mua. Mua. La blanca, la blanca. ¡A la gasolina! No, ahí déjenla. Ahí déjenla para ustedes, ahí. Sí. No, ahí déjenla, ahí déjenla. ¡Ah! ¿Qué pasa que nosotros? Nos vemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?